Sí, es tal cual. Y tiene un lunar aquí, o habla chistoso, o lo que sea. O sea, hay cosas que a lo mejor no te agradan mucho de alguien, pero el amor no es todo lo veo bonito, el amor es todo es perfección. No, eso no es amor. Es amar con tus defectos, sí. Es aceptar plenamente las características, las mías, las de alguien más, y decir encima de eso, te amo. Sí. Y por eso la convivencia con alguien de al lado, por eso el famoso amor al prójimo, que es el más próximo. Ahorita te y yo somos la más próxima. Y entonces tú eres mi próxima. Y yo te tengo que amar a ti como próxima, como la más cercana, como mi prójimo. A ver, ¿cómo está esa onda? Pues sí, es que yo tengo un profundo amor por mí. Y este mismo amor, que no me importa cómo soy, ¿no? Aunque si hay cosas que puedo cambiar, las cambio mejor. Sí, sí, sí. Mejor, porque así me voy a amar más, ¿no? Me va a gustar más como soy. Sí. ¿Ok? Mientras pueda cambiarlas. Pero así como está mi próxima, esta próxima, la Isabela, la de una sola L, ¿no? Esa que dijo que estaba bien, bonita, muy bonita. Qué bonita soy en el video que te dibujé en la taller. Sí. ¿Ok? Bueno, esa, esa tengo que amar. Pero si yo no me amo yo, primero, nunca voy a poder hacer lo mismo contigo. Claro. Entonces, empieza a trabajar eso. Porque hay cosas en las que tú ni tienes la culpa, ni hay razones para meterte en broncas. Así que, deja ir, deja ir esas cosas, ¿sí? En eso radica mucho la madurez. Sí. Deja ir las cosas que no son tuyas y que no debes de preocuparte por ellas. Sí, que no tengo la culpa. No. Y que ni son ni culpa ni responsabilidad. Es más, ni tu ámbito de interés. Así que no te metas en lo que no debes. Sí. ¿Por qué? Es que estos dos están peleando y yo quisiera ayudarles. A ver, no, es nunca de ellos. Sí. Si me piden una ayuda, pudiera ser que yo coopere. Si veo que hay algo muy dramático, tengo que intervenir. Pero si no, yo no puedo hacer nada por los demás mientras no me lo pidan. Y yo no puedo arreglar el planeta entero. No puedo. Hay gente que le encanta querer arreglar el planeta. Sí, sí, querer arreglar otras vidas que no le corresponden. Correcto. Y no se fijan en la de ellos mismos. No arreglas ni lo tuyo. Cualquiera podría voltear y decir, oye, arregla primero tu vida en vez de querer arreglar la mía. Y la de todos los demás. Qué fuerte. Sí. En eso se basa el principio de la paja en el ojo ajeno o de la viga en el del otro. ¿No? Oye, tienes una pequeña basurita que no te deja ni ver y quieres quitarle la viga al otro. No, tú traes una viga terrible que no te deja ver la basura del otro. O sea, agarra la onda. Sí, sí, sí. Todo esto es una serie de paradojas que son muy humanas. Sí. Son normales, pero las tienes que ir sobrepasando. Ahora, el problema de este proyecto es que tiene, en ese sentido, tiene que ser exprés. Oye, exprés. Cocinas, tapas, apagas y cierras. Abres y ya está listo. Exprés. Sí, todo es muy rápido. Sí, porque si queremos darte dos años para que vayas encontrando cómo es la onda, entonces ahí nos vemos. ¿No? Sí. Ok. Entonces, pero por lo menos tienes otra cara diferente a la de ayer. No, sí, la verdad, sí. Ayer sí estaba un poquito más. Pero ya que hablé con mis amigas y hablé con todos y de que les pedí disculpas porque ellos pensaron que yo era muy fría, pero realmente yo tenía como una barrera, así de que, o sea, yo misma como que me echaba para atrás sin darme cuenta. Y no fue algo personal. Yo les dije, realmente no es nada personal y les pido disculpas si sintieron eso de mí, pero para nada. Yo soy una persona súper cálida. O sea, me gusta estar en amistad, me gustan los abrazos, o sea, es lo que más necesito. Y pues me abrí totalmente y ya todos me dijeron así como de, es que eres otra. Y yo, pues sí, ya soy yo. Fíjate, o sea, ¿quién sabe cómo llegaste cerrada? Sí. Que esa no era Isabela. Sí, sí, sí. Hasta que ya te descubrieron. Y ayer hiciste así, aquí estoy, ¿no? Y entonces, ah, eres otra. Ah, pues sí, esta es la verdadera. La que tuvo que tener un conflicto para poder decir, ¿qué pasa? No, ahí muere, ya. Sí, sí, sí. Va, ¿no? Sí. Muy bien, felicidades. Gracias. De eso se trata. Bueno, vamos a trabajar. Ok. Y no van a cantar juntos nunca. Sí, ya sí. Entonces, vamos a ver, tienes ya ahí en este, tu pista para ensayo, ¿no? Sí. En tu tono. Sí, correcto. ¿Dónde está su tarea, señorita Isabela? Aquí. Ok. A ver, quiero ver acentos y quiero ver respira. Oh, muy bien. Y quiero ver emociones. Mira nomás, qué bonito. Ok. Ok, ahora, te voy a hacer una aclaración. Ok. Esto está muy bien. Ok. Pero, ¿qué pasa? Añoranza, añoranza, añoranza. Y entonces, tienes añoranza en toda la canción. ¿De qué se trata? De que me escojas una de todas estas que pusiste. Escoge una. Y aquí escoge otra. Y aquí escoge otra. O sea, una por estrofa. Sí, nada más, nada más una. Ok. ¿Por qué? Porque si no te vas a, esto más aquello más lo otro, no, hombre, qué combinación. Sí, me saturo, sí, sí, sí. Ok, no, es una por, solo, por cada fragmento. Señálame cuál de cada una. Ok, va. Pon esas perlitas de ahí, no vas a poder. No. Aquí deseo. Ok. Aquí. Añoranza. Y aquí. Ahí, a lo mejor sí tienes. Yo creo que es dependencia, ¿no? La que quieras, la que quieras. Tú escógela. Dependencia no es más, no es tan emoción. No, ¿verdad? O sea, emoción. ¿Cómo se puede traducir dependencia? ¿Qué es lo que quieres decir? O sea, de que depende emocionalmente. Sí, pero eso no es una emoción. Esos sentidos. ¿Qué es esto? Ilusión, añoranza, esperanza, deseo, amor, dependencia y locura. Es que dependencia no es una emoción. Locura, locura podría ser. Locura, tienes que ser muy consciente de que dar locura es una locura. O sea, es muy fuerte, es demasiado exagerado. O sea, crees que no aplica. Es que, es que mira de dónde vienes. Vienes el deseo, vienes de la añoranza. ¿A dónde vas? ¿A la esperanza? ¿De esta añoranza vas a la ilusión? Ilusión, sí, ilusión. O de este deseo y añoranza vas a la locura. No, ilusión, yo creo. O sea, ¿es más bonito esto? Sí. Y mucho más sencillo de descifrar. Exacto. Claro. Sobre todo para la edad que tienes y la experiencia que creo que tienes. Sí. Entonces, no. Es nula. Bueno, ok. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que hables de cosas primordialmente, de cosas que entiendes, de cosas que conoces, de cosas que sabes. Sí, que puedo transmitir. Después, se empieza a complejizar. Se puede empezar a complejizar. Se puede empezar a ser mucho más interesante porque yo, por ejemplo, yo tenía 10, 12, 14 años y cantaba canciones súper profundas y maduras que, por supuesto, ni había vivido ni entendía en muchos sentidos. Sí, sí. Yo me acuerdo de una canción que yo tenía como 13, 14 años que había ganado el Festival Lotti, que era el festival de canciones más importante de los años 70s y 80s y entonces me acuerdo que ganó el Internacional una canción que se llamaba Hoy canto por cantar y decía, hoy canto solamente por cantar el coro, sin un motivo de preocupación. Bueno, pero esa es la parte más contenta. El principio. Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. O sea, imagínate empezar así una canción. Sí. Y yo con mis 13 años, ¿no? Estoy vacío, no siento nada. No tengo ganas ni de hablar. ¿Cómo la habré cantado? Sí, es como cuando cantamos en inglés sin saber qué significa. ¡Ah! Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Ok. Exacto. Exacto. Es, I wish I was and were, Kellogg's, and full, Dr. Duffer, McDonald's. ¿No? Y no, tú viste en inglés. Y ya, sí. Ajá. Sí. Tienes toda la razón. Así. Ya te la voy a robar ese ejemplo. Ok. ¿De qué se trata? Se trata de que, no, sí estoy entendiendo perfecto lo que estoy, ¿no? Porque yo esa canción la canté hasta en televisión. Y me acuerdo que yo decía, all right, qué fuerte, ¿no? Sí. Porque sí la cantaba muy bien, ¿no? Vocalmente. Pero, ¿y todo lo demás? Sí. Entonces, de eso se trata. Que vayamos con una coherencia, que vayamos con un conocimiento, con una conciencia de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Ponme tu pista y cántamela. Y quiero que me des, yo te las voy a ir diciendo, las emociones, ¿sí? Allá está tu escenario. Va. Y quiero que me vayas haciendo estas pausas que tú misma marcaste la respiración y quiero que me vayas dando estos acentos que tú marcaste para cada una de tus frases. ¿Ok? Sí. ¿Vale? Vale. Póngame su pista. ¿Veis algún momento? Sí. Tu frente es allá. No sé tú. Pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste, no sé tú, pero yo te busco en cada extrañar. Te he comenzado. En mi hermana. En mi hermana. No te dejo de pensar. Y la añoranza. ¿Y el añoranza? Ah, sí. Sin insomnio. Con los agentes, mis amigos y las caídas. Sin testigos. No sé. Ya vamos al final. Pero yo te busco. Pero yo te busco en cada... Amanecer, mis deseos. No los puedo contener. En las noches, cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta. Mucha falta. No sé tú. Ok. Ya cuando tengamos la pista adecuada, vamos a ver ese tipo de detallitos. Ok. Ahora. ¿Por qué es que ayer estábamos viendo este asunto de los acentos musicales, mi querida Isabela? ¿Sí? Porque tienes que usar el cuerpo, como lo platicamos y lo ejercitamos ayer, para dar estos acentos, para que se vaya... Ahora. Sí. Se tienen que ver, se deberían de ver. Ahora, ¿qué voy a necesitar que finalmente hagas en el concierto? No que me hagas los acentos de ninguna manera, sino que tu cuerpo te lleve solamente a ir rebotando esta energía y sacando esta energía justo en esos acentos musicales. Ya, ya, ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a combinar con la emoción que estás poniendo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y se va a combinar con esta respiración. Me haces falta. Porque a veces vamos a hacer algo chiquitito. ¿Sí? O a lo mejor va a crecer mucho. ¡Ah! ¿No? ¿Qué quiero? Sí. Quiero ir combinando todo esto. Ya. Que el cuerpo entero te lo pueda dar. Que es justamente de lo que hablamos ayer. Entonces, ¿cómo se va a integrar? Me falta una última acomodo de piezas. Que son las diferentes emociones que tú señalaste aquí. Cántame, no sé, no sé tú. No, mentira. El principio sería... No sé tú. Deseo. Ok. Concéntrate. No sé tú, pero yo quisiera repetir... ¿Repetir qué? El cansancio... Eso. ...que me hiciste sentir... Deseo, ok. Con la noche que me diste... Ok. Y el momento que con besos construiste... Ok. Tenemos tres formas de poder llevar nuestra energía hacia la gente que nos está escuchando. Ok. Uno. De aquí. Piensa. Solamente piensa. No sé tú, pero yo. Razona. Cántamelo así. Con el cerebro. Intelectualmente, cántale esta canción a la gente. Sácame tu energía de aquí. Canta. ¿Lo canto bien o a la menos no? No, canta como tú quieras, pero cántala sacando intelectualmente... Eso se los quiero decir para que sepan. No sé tú, pero yo quisiera repetir... Ok. Eso es frío. Se siente frío. Se siente frío. Porque así es. Ok. Porque la energía que sale solamente intelectual es fría. Ok. A ver. Bájame esta energía. ¿Sí? Y sácamela de aquí. De todo tu plexo solar. De... 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 El corazón. De las entrañas. Dímelo y díselo a la gente de una manera distinta. Con esa emoción que tú venías cargando. ¿Sí? Un, dos, tres. No sé tú. ¿Cambió o no cambió? Pero yo quisiera repetir... Ok. Totalmente diferente. Sí. Pero resulta que... ¿Qué crees? Me acabas de poner aquí. ¿Qué es deseo? Tu energía no tiene que salir ni de aquí ni de acá. Tiene que salir de aquí. ¡Ay, no! Porque esa tercera zona es la zona del deseo. Es la zona donde tú vas a decir no solamente, no sé tú, o no sé tú, sino... La vas a cantar en el concierto. Quiero que te quede claro nada más. Sí, 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 una ejercición. De las formas diferentes que se pueden... Sí, 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 sí. O sea, en las que se puede sacar la energía. ¿Intentamos? Sí. ¿Esa tercera zona? Sí. ¿Es el deseo que tú pusiste aquí? Sí. Un, dos, tres, y... No sé tú. Pasa tu energía para allá, para abajo. Pero yo quisiera repetir... Ok. ¿Sabes qué hiciste? ¿Qué? Sí, suspiraste, pujaste, hiciste cosas profundas. Ok. ¿Te diste cuenta de esos tres cambios? Sí. Totalmente diferente. Como se canta cada uno. Sí. Ok. Olvídate ya de cómo... Ok. De qué dice aquí y de por dónde tiene que salir energía. Olvídalo. Cántame Añoranza. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. O sea, ¿de dónde sea? Pero yo te he comenzado a extrañar. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. Añoranza. En mi almohada. En mi almohada no te dejo de pensar. Pura añoranza. No me hagas cara triste. Solamente te extraña. Ok. Añoranza. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos. Con las gentes, mis amigos. Y las calles de testigos. Sin testigos. Ok. Ahora, cántame esta última parte con ilusión. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Eso con ilusión. Ok. Ok. Un, dos, tres, y... No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Eso es lo que quieres. Ilusiones. Eso es lo que quiero. Eso. Vamos. En las noches cuando duermo. En las noches cuando duermo. Si de insomnio. Si de insomnio. Yo me enfermo. Yo me muero. Me enfermo. Me haces falta. Me haces falta. Mucha falta. Mucha falta. No sé tú. Ok. Ok. ¿Te fijaste cómo, entonces, en cada emoción puedo decir algo? Sí. ¿Y intento comunicar algo diferente? En esta última parte, esta ilusión tiene que predominar. Es lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es la última? El último paso, entonces, que tengo que ser consciente de armar para ver el panorama completo. Isabela, es así de sencillo. Tú lo que tienes que hacer es programar esto que ya diseñaste y dejar que fluya todo al mismo tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que tú vas a cantar y te vas a ver de cierta manera, vamos a trabajar esto, pero debajo de eso, debajo, vas a estar, van a estar tus respiraciones. Dando esa intención. Tus acentos musicales llevándote con todo el cuerpo y tus emociones diciéndole a la gente todo eso. El amor que te tengo, la pasión que tengo, pero también ese deseo, esa añoranza y esa ilusión combinadas en un cóctel que van a estar ahí porque ya la sentiste. Sí, sí, sí. Trabaja todo eso y entonces cuando de repente se arma el rompecabezas, la cosa cambia. ¿Sí? Ok. Lo intentamos, pon tu pista. Sí. Ya no pienses en una sola cosa. Ok. Si nos deja fluir todo lo que ya platicamos. Va. Ahora, esto cada vez lo vas a hacer más rápido cada semana. Sí. O sea, ahorita no sabías ni para dónde íbamos porque la primera semana siempre es muy complicado en ese sentido. Después empiezas a armar mucho más automáticamente. Diseñas. Aquí están mis acentos. Aquí están mis respiraciones. En una pasada hago acentos. En una pasada hago respiraciones. Y en otra pasada pongo emociones. ¿Qué siento? ¿Qué quiero poner? ¿Qué estoy? Ay, quiero comunicar esto. ¿Sale? Y después empiezo a hacerlo separadamente. Y después lo junto. ¡Uah! No, hombre. Y entonces, ¿cuál es la emoción de toda la canción? Mi emoción de toda la canción sería... Deseo. Ok. Deseo. ¿Ilusión? ¿Sí? Las que van a estar ahí siempre presentes van a ser el amor, la ilusión, la añoranza. Ok. Porque tú ahí las pusiste. Ok. Y las vas a estar sintiendo porque ya las sentiste, ya las corporalizaste, ya las pudiste hacer. ¿Sí? Vamos a intentar. Va. Venga. Es más importante todo esto que solamente cantar bien, Isabela. ¿Ok? Sí, sí. Voy. Un, dos, tres. No sé tú. Eso. Convence a tu público. Eso. Quiero repetir. El cansancio que me hiciste sentir. Que te entienda yo todo. Mucha dicción. Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú. Te busco en cada uno. A extrañar en mi almohada. En mi almohada. No te dejo de pensar. Con la gente. Con las gentes, mis amigos y las calles sin testigos. Crece más. No sé tú. Ahora hacia arriba. Pero yo te busco en cada amarecer. Mis deseos no los puedo contener. Las noches cuando duermo. Sin insomnio. Sin insomnio. Yo me enfermo. Ok. No levantes tanto la cara. Vamos derecho. No se suelta. Mucha falta. No sé tú. Ok. Eso sería diferente. No sé tú. Exacto. Me hace falta. Mucha falta. No sé tú. Y una figura de las bonitas que hace esto. No sé tú. Eso. Eso. No, no, no. Para arriba ya no. No, para arriba no. La más alta es así. Ponme la bonita. Ok. No. Que estás haciendo ahorita la apoyatura. No sé tú. Y una figurita para abajo. De las bonitas que tú haces. Mucho más grave. No sé tú. No. No. Tú. Tú. Sí, pudiera ser. Pero no me la subas ya mucho más. La más alta que vas a dar es. No. 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 Sí, pero házmela con esa apoyatura que hiciste que está muy bonita, muy moderna, muy natural. No. Sé tú. Es eso. Con una figura bonita para abajo. Ok. Y ya. Súper, súper sencilla. Ok. ¿Sí? No necesitamos mucho más. Porque te me estás complicando con las. Ta, 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 ta. Pero yo te busco en cada mano. Ahí tienes que crecer todo. Amanecer. Me deseo, no lo puedo. ¿Sí? Sí. O sea, tiene que ser mucho más. Crecer mucho más. Crecer mucho más. ¿Ok? Esto va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y necesitamos solamente detallitos. Detallitos que digan, esta soy Isabel. Esta soy yo. Soy Isabela. ¿Sí? ¿Cómo viste mi interpretación ahorita? No. ¿Cómo la sentiste tú? Yo hasta lloré. Pues tenía los ojos llorosos. Pues dímelo tú. Lo sentí muy real. Ok. Entonces. La verdad. Pero es mucho más sabroso, mucho más rico, porque es efectivamente rico en más cosas. Y le pusiste más ingredientes. Sí. ¿Hablamos ayer de la hamburguesa? Sí. Ok. De que él se veía cuatro veces. Entonces, nada más. ¿La estabas cantando nada más con katsu o nada más con mayonesa o nada más con mostaza? Ayer sí la canté con katsu nada más. Ya ahorita ya dices, ay, y si le pongo todo. Sí. Y cambió la cosa. Ya cambió. Y entonces ya tengo una hamburguesa con katsu, con mostaza y con mayonesa. Y con cebolla. Ah, bueno. Si quieres ponerle más ingredientes, tú eres libre. Sí. Por eso es este trabajo. El trabajo de escritorio. Sí. Para hacer un tema musical es bien importante porque estás mentalizando todo. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Qué historia? ¿Cómo voy a llamar en mi personaje? No voy a ser Isabela. Voy a ser Plutarca Pérez. Y Plutarca se va a dar toda la concesión y el permiso de sacar de acá el, no sé tú, pero yo. ¡Ay! O sea, quiero repetir. Ay, Dios mío, Plutarca. Ok. No, no, no quiero hacerte sentir incómoda. No, no, no. Lo que voy es, esta Plutarca Pérez, ¿sí? Es la que se va a dar ese permiso. Sí. No va a ser necesariamente Isabela. Sí. Entonces, si yo veo Isabela cada semana, me va a... Claro, claro. Ay, Isabela cada semana. Cuando si tengo un personaje distinto en cada canción, donde yo le puse un nombre, donde le puse unas emociones diferentes, donde no siempre voy a cantar con añoranza, con ilusión y con pasión, con deseo, sino le voy a poner en una rabia, en otras confusión, en otras enojo, en otras, ¿no? Pero todo se va a empezar a hacer mucho más rico, rico de matices, rico de puntos de vista, riqueza en otro sentido, ¿ok? Ese es el chiste de una interpretación. Y eso es lo que sí nos va a decir cosas. Pronúnciame más las A, E, I, O, U, porque tú me quedas un poquito y yo te entiendo en muchas cosas. Entonces, la dicción es muy importante. Tú puedes decir, es que si hago esto ya no voy a ser yo, porque yo siempre canto todo sí, sí, pero eso es muy desagradable y es un vicio. Si empiezas a cantar A, E, I, O, U claramente, a lo mejor vamos a encontrar un estilo de Isabela completamente diferente y muchísimo más interesante. Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Trabaja eso también. Sí. ¿Va? Y seguiremos trabajando en lo que es vocalmente. Nada más móntame bien el finalito. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Sí. Bueno, yo no. Sí. En tu tono, pero tú checa, ¿va? Va. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ay, gracias a usted. No, hombre, no. Qué gusto. ¡Yay! Qué gusto. Gracias. Que lo vaya muy bien. Igualmente. Gracias.